Pastelero, pasame un pastelito, pastelero pero mi calipito El papel papelito, te lo comiste solito, Carlito Pastelero, pasame un pastelito, pastelero pero mi calipito Alegría, pero en fin, el trabajo terminó, ya todo se vendió Pastelero, pasame un pastelito, pastelero pero mi calipito Gracias a la naturaleza, a la raza africana Por brindarle a nuestra tierra, la bella Gaita Azuliana Con flor nacido en el pueblo, deudando a la portaneta Pero es que en alto pusieron, Azulia con su bandera Más de gaitera y lo llevo dentro, como las llaves de cualquier templo Somos la Gaita que representa la nación venezolana Cruzante latinoamericana Los palacitos y las palmeras Raza, guajira, casta, guerrera Grandioso puente de Maracaibo, petróleo, jabón y rago Es la identidad de los sulianos Somos la Gaita Azuliana, la Gaita tradicional La religiosa, la protestora, moderna y tan natural Somos la Gaita Azuliana, la del gran monumental La relevanza, punta de lanza, la de la chimichirá Somos la Gaita Azuliana, la Gaita tradicional La religiosa, la protestora, moderna y tan natural Somos la Gaita Azuliana, la del gran monumental La relevanza, punta de lanza, la de la chimichirá Por eso tan grande es mi honor que nunca lo podrán abordazar Arremete contra las drogas y contra cualquier problema nacional Por eso tan grande es mi honor que nunca lo podrán abordazar Arremete contra las drogas y contra cualquier problema nacional La noble manza, punta de lanza, la de la chimichirá Canto genuino, suave al avanzar Nuestra de negro, tambora y danza Que suavemente llega a las fibras del lativo y extranjero Linda expresión de nuestro suero Cerro amado por la natura La Gaita calor y negra espesura